Hola, ya estamos otro día más aquí. Hoy venimos con el penúltimo vídeo de Románticamente del año y seguramente del canal. No creo que siga con esta serie porque no tengo mucho más que decir. Yo creo que ya hemos abordado un poco todos los temas importantes que había que abordar. Obviamente no descarto traer hablando de cosas que surjan, pero como Románticamente creo que como serie anual ha sido decente y que además se queda ahí para cualquier tipo de comentario que necesitéis o lo que sea y que me está gustando mucho hacer. Obviamente no tengo claro del todo cómo terminarla. Todavía estoy mirando qué hacer para diciembre, así que se aceptan ideas. Pero bueno, en diciembre tendréis el último Románticamente del canal y muchas gracias por haberme acompañado este año con esta serie tan neusiana y tan mía y en la que hemos hablado de tantas cosas. En este penúltimo Románticamente que vamos a hacer yo lo que quería era hablar de toda esa temática que se le niega un poco a la romántica y que siempre se usa como arma arrojadiza contra este género. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que uno de los temas y críticas más grave que se le hace a la romántica casi siempre es que son novelitas que no aportan nada más allá de idealizarte una relación romántica convirtiéndola en la fantasía de una mujer. Hay muchísima gente que ve la novela romántica como una especie de fantasía romántico-erótica festiva de mujer de 30, 40, 50 años, porno para mamás, fantasías para señoras entretenimiento para más de casa, llámalo como quieras se ha usado demasiadas veces esos términos donde se idealiza una relación romántica donde los protagonistas están todo el rato mirándose o momentos dramáticos o escenas de cama y ya está. Es como que para mucha gente la romántica se queda en esa idea de que solo pasan cosas alrededor de la pareja y que no tiene nada que aportar y que además evita hablar de un montón de temas importantes de la vida y que además evita hablar de las cosas malas como que solo habla idealizado de la vida y que todo el mundo es guapísimo y que todo el mundo es buenísimo y que la gente se enamora y que siempre tienen final feliz y que rompe mucho con la realidad de las cosas y que no presenta una historia creíble porque se va a esos temas. Y bueno, yo creo que es de recibo ya en este canal después de las 25.000 cosas que hemos hablado y las 25.000 cosas que os he recomendado y que hemos comentado que obviamente la romántica es un género muy amplio es un género que tiene miles y miles y miles de novelas publicadas como tal que cumplen esas directrices ese momento de trama romántica principal y final feliz y como en cualquier otro género y como en cualquier otro apartado de literatura hay de todo o sea, obviamente yo no voy a ser la persona que nieve que hay novelas románticas que me pueden gustar a mí o no que no tienen ningún tipo de interés ni intención ni metáfora ni crítica sobre nada que son una historia tranquila, feliz idealizada o no de una relación romántica entre dos o más personas para echarte unas risas y pasar un buen rato sí o sea, sí o sea, sí es verdad hay libros así como hay películas así hay libros que yo considero que son en la analogía perfecta de una comedia romántica graciosa de tarde de, pues eso echarte unas risas entretenerte un rato y no tiene más complejidad que esa por así decirlo que eso no quita que no haya comedias románticas y libros de romántica de ese estilo que no tengan también dentro una crítica bastante heavy pero sí, es verdad hay libros que son pues eso bastante planos y bastante desimplones sí vale como los hay en el resto de la literatura quiero decir sigo sin entender porque hay tantísima facilidad para lanzar estas quejas siempre con tantísima rabia hacia este género cuando todas las quejas que se le lanzan a la romántica se le pueden lanzar a cualquier libro a cualquier género a cualquier temática a cualquier época no hay novelas simplonas de detective básico cliché de caso que hemos visto 40 millones de veces no hay fantasía básica donde pues solo se basa en cazar dragones o en aprender magia sin que haya un trasfondo súper pro y súper crítico no hay space opera básico de navecitas que es entretenido y ya está no hay narrativa simplona y básica que simplemente nos gusta o les gusta a cierta gente porque es que el estilo narrativo es impresionante y parece como si te estuvieran narrando la lista de la compra pero poéticamente que si libros simplones y básicos que no profundizan en nada y que solo te entretienen o que solo te aportan una cosa ya sea por ejemplo estilo narrativo los hay en todas partes los hay en todas partes y es injusto echárselos siempre en cara a la romántica cuando además es mentira porque por cada libro simplón y básico de la romántica donde solo pasan esas cosas hay otros muchos libros que no son así y hay otros muchos libros que aunque la parte central del libro no sea la crítica está presente y es muy importante en la trama obviamente hay una diferencia o hay un porcentaje mucho más alto según el género es decir por ejemplo en novela contemporánea en novela romántica contemporánea quizá es donde menos crítica social por ejemplo hay en comparación porque en contemporánea hay mucha novela de esta acogedora tranquila bonica de romances cookies y historias así de película de tarde eso no quiere decir que en la romántica no se toquen temas también súper interesantes romántica contemporánea perdón sinceramente cualquier persona que haya leído romántica más allá de un libro cualquier persona que se haya leído algo más que tenga un mínimo de bagaje de este género y que haya ido a ciertas obras concretamente puede comentar y puede decir abiertamente que la romántica sí habla de muchísimos temas complejos complicados negativos de la vida que la romántica sí da voz a las grandes preguntas y las grandes complicaciones del ser humano y que en la romántica sí tenemos luces y sombras de la personalidad humana las tenemos es más yo creo que la romántica muchas veces ha tenido las narices de profundizar y de hablar de temas que en otras en otro tipo de narrativas que existen hoy en día en contemporánea no se han tocado de la misma manera yo lo siento pero yo por ejemplo como con la vida que yo he pasado yo soy hija de una persona de un hombre maltratador y yo lo siento pero de los mejores libros que he sentido que se tocaba la violencia de género desde el punto de vista de la pareja y desde el punto de vista de los hijos ha sido la romántica seguramente también porque la romántica está publicada en su gran mayoría por mujeres y porque somos nosotras las víctimas de esa violencia de género y porque somos nosotras las que hemos vivido con miedo desde que que avancemos y con esa idea de tener que protegernos de todo y tener que estar pendientes de todo y tener que estar al aguante de todo y las que nos culpabilizamos por no haber visto que ese tío era un depredador o que ese tío era un abusador cuando tendríamos que empezar a dejar de culpar a las víctimas y empezar a culpar a los que lo hacen ¿no? Entonces este vídeo es un poco para romper un poco esa idea de que la novela romántica es un refugio cozy, feliz y súper idealizado pastel donde no pasa nada y donde se eluden los temas importantes de la vida que la literatura lleva tratando toda la vida y que solo los grandes clásicos profundizan porque es mentira porque es mentira porque en muchos libros de romántica se habla de lo mejor y de lo peor del ser humano ahora también te digo se habla de lo mejor y de lo peor no solo de lo peor yo creo que una de las cosas que más me he dado cuenta este año y que más he reflexionado después de haber leído Virginia Woolf que si no habéis leído Una habitación propia os lo recomiendo y si la habéis leído os recomiendo que veáis la resina que le dice yo creo que una de las cosas que más he reflexionado después de leer a Virginia Woolf es como la romántica bebe mucho de todo lo que Virginia Woolf dice y como Virginia Woolf te dice bueno es que durante toda la vida se ha escrito en literatura y se ha considerado buena literatura lo que los hombres han dicho que tenía que ser bueno y como desde siempre la respectiva masculina siempre le ha dado prioridad a ese realismo de la maldad humana a esa guerra a la venganza al dolor como si todos esos sentimientos fueran mejores que los contrarios o sea me parece muy gracioso como Virginia Woolf te dice hace un siglo los hombres llevan capitalizando los temas de los que tenían que hablar los libros y como te analiza por ejemplo como Jane Austen rompe con eso y hace crítica con eso en sus libros y como las autoras de la novela romántica cogen y hablan de todo pero a la misma vez también te hablan de esos temas pero no desde la misma perspectiva por ejemplo yo siempre digo lo mismo uno de los temas más recurrentes en la literatura de señores ha sido la guerra ir a la guerra ir a la guerra ir a la guerra desde una perspectiva belicista y desde una perspectiva patriótica y desde una perspectiva idealizada porque eso también es idealizar absurda pero que nos hemos comido con patatas o de una perspectiva catastrofista pesimista y de eso es lo más horrible del universo y tal pascual vale en la novela romántica histórica inglesa por ejemplo o en cualquier otra novela histórica pero la histórica inglesa en los Highlanders en el Far West en el Oeste en Estados Unidos guerra de secesión y tal se habla mucho de guerras hay muchísimos libros de guerra de guerra de guerra cruda además y las autoras de romántica te hablan de eso pero ya no te hablan de eso desde la misma perspectiva que se lleva hablando siempre y con el mismo ojo ya sea eso belicista y positivo y patrioto o el ojo super chungo sino que te hablaban de todo lo demás la perspectiva por ejemplo en la romántica cuando se habla de la guerra se habla muchísimo de cómo llegaban esos hombres a casa después de la guerra cómo les afectaba a eso cómo les cambiaba la vida haber estado en ese terror en ese campo de batalla el ver morir a compañeros el tener que matar para vivir las burradas que se hacen en la guerra los abusos las violaciones los genocidios o sea la novela romántica no te lo dulcifica no te lo idealiza te habla de la vida te habla de lo que pasa o sea hay un montón de novelas históricas que te hablan de un montón de guerras que ha habido en Europa y luego de guerras que ya ha habido cuando ya estábamos en América o en Asia o en África y no te las idealiza no te dice ay qué bonito no y te habla por ejemplo de algo tan actual como el estrés postraumático y como los síndromes que tienen muchos militares cuando vuelven que en Estados Unidos es el pan de cada día por ejemplo y la novela romántica es una de las primeras generos que toca ese tema que te habla de lo que supone para una persona volver después de haber estado en el campo de batalla y después de haber visto morir a la gente después de haber tenido que matar a alguien con tus propias manos para vivir las secuelas que te deja físicas y las secuelas que te deja emocionales y cómo eso afecta a tu relación con la sociedad a cómo te ves tú cómo valoras ahora las cosas como por ejemplo un noble habiendo ido a la guerra luego vuelve y dice pero qué me vas a contar a mí de que te molesta que si el vestido es seda o es gas o no sé qué por favor que hay gente muriéndose qué mierda es esto entonces se tratan los mismos temas pero desde una perspectiva que a los hombres durante mucho tiempo no le ha interesado hablar se trata de la perspectiva de cómo afecta la guerra a las mujeres de cómo tantas mujeres acababan prostituyéndose con los ejércitos para poder comer hay muchísimas veces en que se intenta menospreciar una vez más todos estos libros porque no profundizan porque no aportan porque no hablan de las realidades porque no presentan diferentes personajes es que esta novia se quita por favor y está haciendo el monge ¿qué haces, tonti? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo que? ¿ya está? vale y yo creo que cualquier persona que haya leído un poco o que se haya preocupado un poco de informarse se da cuenta de que no es así de que obviamente claro que sí es verdad la novela romántica cuando es una buena novela romántica cuando cumple realmente los requisitos de la novela romántica pues va a tener una historia de amor y va a acabar bien y puede tener un punto de idealización puede tenerlo pero eso no quita que no hable de las realidades de la gente que no hable de las maldades del ser humano que no te revuelva por dentro que no te haga crítica que no te que no te incomode incluso no son libros de principio a fin felices y tranquilos los hay sí pero no todos ni muchísimo menos y bueno yo quería hablar un poco de eso de qué temas y de qué libros más o menos se puede ir vamos a ir un poco siguiendo lo que estaba hablando voy a poner algunos ejemplos cuando hablamos de novela romántica histórica inglesa se habla mucho por ejemplo de la guerra el dolor y el estrés postraumático y y todas estas secuelas que les quedaban a los militares cuando volvían a casa y yo por ejemplo uno de mis libros sobre todo de eso es el quinto de las Hathaway porque él vuelve diferente él vuelve cambiado y tú ves en ese libro cómo le afecta él te cuenta cómo le afecta a su día a día todo lo que ha vivido y lo sientes sientes ese dolor y esa ansiedad y ese miedo y luego otra cosa típica que se habla muchísimo en los libros de histórica tanto inglesa como estadounidense como en cualquier otro movimiento histórico es y lo digo siempre es el papel de la mujer o sea la literatura universal una de las cosas que más se repite aparte de que está escrita mayoritariamente por hombres porque era lo que se podía y está protagonizada mayoritariamente por hombres porque a ellos les gustaba ser los protagonistas y cuando está protagonizada por mujeres muchas veces las mujeres son como los hombres nos ven y no como nosotras somos una de las cosas que pasa es que en todos esos libros de literatura universal donde se hablan tantísimos temas importantes de la personalidad humana se obvia totalmente cuál era la vida de la mujer o sea hay muchísimos libros de literatura universal de clásicos de literatura donde no tenemos ningún tipo de explicación ni de reflexión sobre el papel de la mujer sobre los pensamientos de las mujeres y sobre la situación de la mujer son libros de hombres donde se habla de los problemas y diatribas de los hombres no de las de ella entonces claro siendo el 50% de la población mundial de toda la vida llama bastante la atención ver como durante siglos se ha obviado totalmente cuáles eran los pensamientos las reflexiones los miedos los deseos y circunstancias de ellas y en la novela romántica histórica hace mucho eso te pone cualquier época histórica y te dice bueno las mujeres en este momento histórico estaban así podían hacer esto no podían hacer esto pensaban esto no pensaban esto querían esto no querían esto y te lo explica sin olvidarte lo que le pasaba a ellos obviamente porque ya os lo he dicho muchas veces y vosotros si habéis leído romántica ya lo sabéis la novela romántica no se centra en las mujeres las hace coprotagonistas de todo pero no se olvida de los hombres nosotras no leemos novela romántica porque solo sea alrededor de nosotras sino leemos novela romántica porque se nos incluye en lugar de excluirnos como han hecho los libros durante muchísimo tiempo y eso no quita que a mí me encante la literatura y que a mí haya muchísimos clásicos que me gusten claro pero llama mucho la atención como cuando un hombre escribe y cuando un hombre decide hablar de según qué temas focalice todo en lo masculino y no pase nada y las mujeres lo leamos y nos podamos sentir identificadas y cuando somos nosotras las que hablamos y demás y incluimos a la mujer y hablamos específicamente de nuestras realidades y haya siempre ese resquemor de que es muy femenino es que es por y para mujeres es que es absurdo sinceramente absurdo entonces la romántica en todas sus acetas lo que hace es incluir a la mujer dejar de excluirla convertirla en protagonista y hablar de lo que le preocupa y de sus circunstancias y de sus matices de gris y ya está entonces bueno es un tema recurrente habitual y que sí encontramos en muchísimas novelas de romántica histórica yéndonos por ejemplo a Highlanders concretamente en Escocia también se habla mucho de religión que me gusta un montón cuando se tocan temas de la cristiandad y de cómo la cristiandad afectaba a la mujer especialmente en el parto y en la crianza yo por ejemplo me quedé flipada y yo siempre lo he dicho yo me enteré de que la cristiandad durante la edad media le dio por decir que los dolores de parto eran culpa de los pecados que habías cometido es decir cuanto más disfrutabas del sexo con tu pareja más te dolía el parto o sea es que es que lo miras y dices no puede ser verdad y entonces ellos decían que si durante el parto la madre moría era por eso era porque había sido demasiado pecadora literalmente entonces claro tú lees eso en novela romántica porque en novela romántica otra de las cosas que también se habla mucho es de la maternidad tanto de la maternidad como como el proceso del embarazo los problemas del embarazo el parto y tal y cuando se quiere tener y tal como de la maternidad en cuanto a pues soy mujer y no quiero ser madre y no pasa nada quiero decir la romántica también lleva mucho tiempo hablando de eso de por ser mujer no tengo por qué querer tener hijos por ser mujer no tengo por qué tener incinto maternal el parto no es algo maravilloso el embarazo no es perfecto la crianza no es perfecta quiero decir eso la romántica lo llevo hablando muchísimo tiempo también es verdad que depende de donde seas por ejemplo yo tengo un problema bastante grave con la romántica contemporánea estadounidense porque hay muchos libros donde los embarazos es que cuando son por ejemplo autoras sureñas es exagerado la cantidad de veces que la protagonista se embaraza y además encima cuántas veces meten el plot del embarazo como algo que une a la pareja porque sí cuando no quieren ni estar juntos cuando no están ni planeados el embarazo y es como pero por qué hacéis esto y que no son libros de hace 30 años que muchas veces son libros contemporáneos que dices no entiendo esto esto no lo entiendo y es verdad que eso pues hay todavía mucha tradición y muchos tabúes y mucho machismo y mucha idea de la maternidad como algo único y femenino que hay que quitar pero eso no quita que no haya autoras que rompan totalmente con eso y te hablen de cualquier cosa y de cualquier tema y desde mil perspectivas diferentes que me parece pues muy muy importante ¿no? y como he dicho que la parte cristiana de hablarte de todo eso y de también como la cristiandad la cristiandad trataba y se metía con toda esa parte de las curanderas las sanadoras y todos esos remedios naturales y y todas esas digamos esos precedentes de la medicina ¿no? de lavarse las manos curar las heridas y demás y no ir en plan de no hay que rezarle a Dios y ya veremos lo que pasa ¿no? esas cosas me parece súper interesante y yo he conocido cosas que han pasado históricamente porque las he leído en romántica histórica porque no las había leído en otro sitio entonces creo que hay que recordarlo también de vez en cuando luego obviamente hay muchos temas que se tratan muy bien en la romántica y que se ponen sobre la la mesa desde hace mucho tiempo yo por ejemplo yo he leído romántica histórica o romántica contemporánea y tal de hace años y si bien es verdad que de alguna manera muchas mujeres nos ha educado o hemos tenido cierta educación con esa idea de que las mujeres entre nosotras estamos todo el día peleando y que la única manera de relacionarnos entre nosotras es compitiendo por todo y que en la propia romántica hay libros que siguen llevando sus clichés hay muchos libros ya de romántica desde hace mucho tiempo que hablan mucho de sororidad que hablan muchísimo de nosotras nos tenemos que llevar lo mejor posible entre nosotras ayudarnos y apoyarnos porque no somos el enemigo yo no tengo que competir contigo ni por un tío ni por nada y además encima es que menos aún por un hombre o sea nadie te quita nada eso es una falacia y una mierda que nos han metido toda la vida de es que esa tía me ha robado nadie a nada para empezar es que entonces algo que a mí me encanta de la novela romántica es eso cuántos libros hay que tienen mucha sororidad y que no te ponen a las protagonistas odiándose entre ellas tirándose de los pelos y hablando de la otra como la mala furcia hay cosas así que durante mucho tiempo han sido bastante habitual y que en muchos tipos de libros de otros géneros y otras temáticas sigue estando habitual ese tipo de personajes y la romántica gracias a Dios hace mucho tiempo ya que hay muchas autoras que huyen de eso y hacen otro tipo de historias donde hay una representación femenina maravillosa y donde se llevan fantásticamente bien lo cual gracias luego como ya hablamos en el anterior vídeo hay mucha inclusividad dentro de la novela romántica la novela romántica ha sido uno de los géneros que más ha apostado por la incroversividad y la diversidad y por hablar de temas incluso de discapacidades y de salud mental hay muchos libros que hablan de eso y que hablan de trastornos de alimentación que hablan de la autoestima que hablan de la depresión que hablan de de muchísimas cosas que nos afectan en el día a día y que la mujer tiene que vivir con ello y los hombres también porque ya os lo he dicho los protagonistas son la pareja nunca es ella solo y se tocan temas muy variados y con unos personajes protagónicos muy diferentes y eso también es muy importante luego obviamente como he dicho desde un principio los libros de romántica hablan del ser humano y como hablan del ser humano hablan de todo el ser humano hablan de lo bueno que tiene el ser humano y de lo malo que tiene el ser humano se pueden apreciar cualquier luz y sombra de la humanidad en estos libros hay muchísimos libros que tienen unos matices de personalidad maravillosos unos arcos de personaje súper interesantes y te hablan de lo mejor y de lo peor que el ser humano puede traer en esta consideración intentando hablaros de para mí las dos mejores sagas en cuanto a crítica y tocar temas candentes y matices de gris de la personalidad humana tengo que mencionar a Nalini y a Kenyon en Nalini que es paranormal sci-fi tenemos un futuro distópico cercano donde en el mundo conviven a la vez humanos sai y cambiantes y hay una especie como de tregua y de vida más o menos justa entre las tres especies donde cada uno lleva lo suyo y los cambiantes viven en una especie como de reservas donde están un poco a su bola con sus normas esto también es un poco una crítica social de las reservas de indios en Estados Unidos es una saga donde vamos a hablar de esa deshumanización vamos a hablar de la tecnología vamos a hablar del control de masas vamos a hablar de los poderes políticos y como se controlan y como se esconden vamos a hablar de psicopatías vamos a hablar de niños soldados vamos a hablar de este postraumático y secuelas de personas que han tenido que matar para sobrevivir vamos a hablar del control y de ese gran hermano que presenta Orwell entonces es una saga que si bien es verdad que los libros giran alrededor de parejas románticas donde hay siempre como uno de los dos personajes es más pasional y donde el otro está como más frío y más cerrado y esa dualidad es compleja tiene un trasfondo de novela sci-fi típica de otro mucho estilo brutal entonces ver a Nalini como una saga de compadreo y romances con cama me parece prácticamente casi un insulto porque la complejidad del world building y de crítica y de temas que se abarcaran esos libros es tal que dices pero como vas a decir que la saga de Nalini solo es eso si la saga de Nalini te está diciendo como el capitalismo funciona y como hay ciertos poderes económicos y políticos que controlan todo lo demás como se silencian las cosas como se controlan los medios de comunicación como hay tantísimos intereses que hacen que las cosas vayan para un lado u otro cuáles son las problemáticas de las nubes y toda la parte de tecnología y de los datos y la seguridad el armamento la militarización es que de verdad o sea está ahí obviamente son unos libros que para pillar todo esto tienes que leerlos de verdad no puedes leerlos solo a ver que tú los puedes leer solo como entretenimiento y tal pero cuando los lees dándoles la profundidad que el libro ya tiene te das cuenta de las cosas que te critica aparte de que son unos libros donde las mujeres si son un claro ejemplo de feminismo y empoderamiento y donde hay un montón de roles de de personaje y arquetipo y tropo totalmente diferente o sea no vas a encontrar dos personajes igual y no vas a tener siempre la típica idea cambiante de él es dominante él es pasional él es grande él es fogoso ella es sumisa ella es blandita ella es virgen no o sea vas a tener unos roles y arquetipos de personajes muy diferentes y además una de las cosas que más me gusta en esta idea de dominante sumiso como arquetipo de persona y no inventido en el DDSM que yo siempre he dicho es que me encanta como Nalini te dice bueno hay gente que tiene perfil alfa y que hay gente que tiene perfil de líder y de dominante y de decidir las cosas discutir las cosas tener razón buscar y tal yo soy una persona de perfil totalmente alfa y lo soy y como hay gente que es de perfil beta y la gente de perfil beta es igual de importante para la sociedad que la gente de perfil alfa y los beta necesitan a los alfa exactamente igual que los alfa necesitan a los beta y además hay toda una una historia alrededor de la importancia de los cuidadores en esta saga impresionante porque en esta saga te dicen es que ninguna manada y ninguna reserva de cambiantes funciona si no tuviéramos los beta que son los que cuidan o sea si en una parte de la sociedad que se quede en casa a cuidar la sociedad no tira y eso no deja de ser una crítica social de lo que pasa la diferencia está que es que en el mundo de esa de cambiantes si se valora los cuidadores los cuidadores tienen un sueldo y un empleo relacionado con lo que ellos hacen y se valoran literalmente por el alfa de la manada se consideran el activo más importante de la manada entonces incluso en eso me parece maravilloso aparte de que te pone a nivel reflexión de pareja yo creo que cuando le das a la niña te das cuenta de que eres tú y que quieres tú yo por ejemplo yo no yendo a la niña me di cuenta de que yo soy claramente un alfa y que yo quiero claramente un alfa y luego tenemos a Kenyon que hace también muchísima crítica en otro estilo Kenyon aparte es la dueña y señora lo he dicho muchísimas veces Kenyon es la dueña y señora de hablar de las maldades del mundo o sea en los libros de Kenyon vas a encontrar todo el sufrimiento que quieras o sea Kenyon es una señora que te dice tú has venido aquí a hablar de cosas bonicas no pues te vas a cagar o sea los libros de Kenyon son asquerosamente duros complicados complejos y bestias o sea es exagerado como Kenyon te enseña eso las peores maldades humanas las peores realidades y las peores mierdas que como monstruos que somos hacemos o sea son unos libros que siendo paranormal son la cosa más cruda y actual del mundo o sea ya os lo digo trigger warning por así decirlo en Kenyon vais a encontrar abuso infantil violencia maltrato violaciones explotación asesinato tortura o sea obviamente no siempre va a ser super explícita también os digo a veces lo es a veces hay escenas asquerosamente explícitas de cualquiera de estos abusos y locuras que comete el ser humano pero a veces no es tan explícita a veces te lo cuenta como flashback como historia pasada y ves las cicatrices en el personaje pero no te lo cuenta tan explícitamente pero está ahí y Kenyon tiene una cantidad de personajes tocados impresionantes o sea ella prácticamente te habla desde eso te habla desde el dolor y desde una persona que lo pasa muy mal en su infancia y lo lleva a protagonizar historias de amor con personas que vienen con un bagaje detrás muy heavy o sea el propio primer libro viene con un bagaje detrás muy serio es verdad que cuando tú lo lees la primera vez o incluso si lo lees siendo bastante joven el libro de Julian el de algún amante del sueño tú lo puedes interpretar como gracioso como tal como no sé qué hay fíjate un esclavo sexual que gracia y Julian se comporta también de una manera que mucha gente yo creo que malinterpreta lo que la autor te está queriendo decir pero cuando tú ya llevas un poco de tiempo en la saga y cuando analizas el libro te das cuenta de cómo te está hablando de la explotación sexual y cómo te está hablando de cómo afecta el que te conviertan en un objeto sexual y cómo afecta la soledad el encierro y estar solo en el mundo durante tanto tiempo quiere decir no es un libro que te puedas leer ay qué gracioso qué cuqui tiene una profundidad y unos temas heavys pero bueno no deja de ser como secundario pero claro es que tú no te puedes leer Akeroni y Sticks sin tener que usar 40 pañuelos es que son de los libros más duros más potentes y más heavys que he leído nunca porque además no es unos libros que estén hechos para provocar la lagrimita son unos libros que cuando tú lees te das cuenta primero te das cuenta de cómo tenía claro la autora lo que quería contar y luego te das cuenta de de lo asqueroso que puede llegar a ser el ser humano y de las burradas que se le pueden llegar a ser a una persona es exagerado o sea son libros que para mí son de lo mejor que hay en la literatura pero no son libros que uno pueda leer con esa idea idealizada de la romántica de que ah esto es un sitio súper bonito vengo aquí a disfrutar olvídate o sea Kenyon para mí es maravillosa pero leer a Kenyon no es leer a Julia Quinn ni es leer a Sarah McLean ni es leer a Larissa Claypass ni es leer a Susana Elizabeth Phillips ni es leer a Emma Wiles o sea con todo el respeto del mundo incluso una analini a Kenyon hay que leerla con cierto estómago y hay que leerla sabiendo lo que vas que también te digo se puede hacer una lectura como muy superficial de los libros se puede hacer una lectura como muy graciosa porque además Kenyon es la reina del humor o sea ella te escribe los libros con muchísimo humor y los libros no son muy largos y no se recrea en ciertas cosas pero si los lees con toda la intención y los analizas te está hablando de las peores cosas del ser humano una y otra vez Julian es un personaje para flipar lo que le pasa a Kirian la historia de Kirian tela la historia de Zarek que la historia de Wolf la historia de Valerio la historia de Bren quiere decir la historia de Alexion la historia de Danger es que cuando lo vemos desde la perspectiva de la historieta romántica jiji jaja unos cuantos polvos y tal pues si es gracioso es cookie es tal pero cuando tú analizas los personajes la crítica que hay tras ellos y lo que la autora te va contando a lo alrededor de la saga estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de temas muy muy serios estamos hablando de violencia de venganza de maltrato violación abuso esclavitud tortura suicidio quiere decir no son libros de jiji jaja y nada que yo me voy por las ramas pero es lo que os esperaba es que nadie se esperaba que este vídeo fuera corto ya lo sabemos nadie se esperaba que este vídeo fuera corto entonces que te voy a decir y eso nada que simplemente la reflexión que la romántica pues como todo en la vida cualquier género cualquier temática cualquier historia hay historias más simples más básicas y más superficiales que solo hablan de una cosa que solo te entretienen y que solo te pretenden pues dar ciertos apuntes y ciertas pinceladas de cosas y hay historias dentro de la romántica y fuera de ellas que si te hablan de los temas de temas super variados que si traen a coalición las mierdas del ser humano que si te hablan de matices de gris y que si te ponen en evidencia muchas de las circunstancias que hemos tenido que vivir que si que te hacen crítica social y que si que te hacen reflexionar porque es algo que yo digo siempre pero no se me va a cansar nunca de decirlo que es que que algo te entretenga y que algo sea bonito y que algo acabe bien no significa ni que sea simplón ni que no te haga reflexionar ni que no sea complejo ni que no tenga calidad porque muchas veces es en plan de es que yo no quiero calidad lo que quiero es que me entretenga bueno es que hay muchas cosas que te entretienen y además tienen calidad y además tienen crítica y además reflexionas y además aportan que no son no son exclusivas una de la otra y nada como digo y siempre hazte donante de sangre y de médula soy buena gente mandame de tiempo y ponernos en tu vida y se la va a hacer ¡Nos vemos!